Quien comienza el día orando termina el día agradeciendo. Vamos a dedicar un minuto a Dios y pedir protección para este día que comienza. Oremos, Padre, como dice tu palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy, Señor, ponemos nuestros corazones ante ti, buscando tu presencia y tu orientación. Reconocemos que sin ti no somos nada, y sin tu gracia no podemos enfrentar los desafíos de este día. Pedimos, Señor, que nos guíes en nuestras elecciones y acciones, que nuestros pensamientos sean dirigidos por tu sabiduría y amor. Concédenos la fuerza para ser instrumentos de tu amor y misericordia, llevando consuelo a quienes sufren y alegría a quienes nos rodean. Que este día sea vivido de acuerdo con tus principios, honrándote en todo lo que hacemos. Agradecemos por tu constante presencia en nuestras vidas, y confiamos en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. A usted que ha llegado hasta aquí, quiero pedirle tres cosas. La primera es que siga este perfil de oración. La segunda es que deje su amén aquí en los comentarios. Y la última es que comparta esta oración con sus amigos y familiares. Permanezcan con Dios. Amén.